Oigan, a pesar de que en días pasados la familia de Octavio Ocaña celebró que uno de los policías involucrados en la muerte del actor fue declarado culpable de homicidio, nuestro compañero de Imagen Televisión, Carlos Jiménez, compartió lo siguiente. Y así fue, los policías no ejecutaron a Octavio Ocaña, él se disparó con su pistola, tal cual lo dije, desde el día del deceso. Ocaña se disparó con su propia arma, el policía recién sentenciado lo hizo chocar y eso provocó que se disparara y se matara. Y compartió un comunicado del Poder Judicial del Estado de México que dice así, los policías impactaron el vehículo de Octavio N., quien perdió el control y accionó contra su cuerpo el arma de fuego que portaba, ocasionándose la muerte. O sea... ¿Cambio de información? Giro, giro. O regresamos a... Otro giro, en este momento nos enlazamos con mi compañero Carlos Jiménez C4, así lo conocemos a Carlos Jiménez a través de las redes sociales y su trabajo profesional en los medios de comunicación. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Explícanos, por favor, por qué tenemos dos informaciones distintas. Buenas tardes. Hola, Gus, qué gusto saludarte. Un saludo a todos allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? imprudentes, justamente por eso por lo que ahora la fiscalía les imputa el delito de homicidio, porque ellos, aprovechándose de que son autoridad, abusando de su autoridad y sabiendo que podían provocar algo mayor, le dispararon a la camioneta de Octavio, no le dieron a Octavio, pero sí a la camioneta, lo persiguieron de manera imprudente, chocaron su camioneta y provocaron que él volcara la camioneta y con la pistola que él tenía en la mano se disparara desafortunadamente quitándose la vida. En un principio la autoridad, la fiscalía anterior, porque ya cambió incluso de fiscal, la fiscalía anterior sólo los había acusado del delito de abuso de autoridad. La exigencia de la familia de Octavio de búsqueda de justicia, que es por supuesto de admirarse y de reconocerse, permitió y llevó a la fiscalía actual a que los acusaran del delito de homicidio y es precisamente por eso que a ellos les imputan el delito de homicidio, porque ellos provocaron que a Octavio se disparara y se quitará la vida. Lo que sí no se pudo comprobar con ningún peritaje, con ningún estudio, con ningún testimonio, fue lo que se decía y dijo en ocasiones el papá de Octavio, que a Octavio lo bajaron de la camioneta, le dispararon en el piso, lo subieron y lo acomodaron. Eso es algo que no se pudo comprobar con ningún tipo de peritaje, pero sí se pudo comprobar que si los policías no hubieran actuado de esa forma abusiva, Octavio no se hubiera disparado y hubiera perdido la vida. Eso, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, finalmente son corresponsables los policías de la muerte de Octavio Calle. Estamos de acuerdo. Sí, de hecho, precisamente es por eso por lo que la Fiscalía del Estado de México les impute el delito de homicidio simple. No hay ningún agravante que les hayan imputado como que hubieran usado el arma de cargo, como que hubieran sido los policías que hubieran hecho el homicidio de manera premilitada, planeada, o que lo hubieran ellos perdido la intención de, pero sí provocaron ellos que Octavio se disparara y perdiera la vida. Como lo dijimos desde un principio, como lo dije desde un principio, si recordarás, desde aquel entonces vi yo esa versión. Desafortunadamente, en el manejo de redes y en una lluvia de información muchas veces falsa, muchas veces de oídas, se manejaron muchas versiones, se manejó que había videos donde se veía que lo bajaban, se manejó que había un video donde estaba en el piso él, pero que lo habían borrado. Incluso el papá de Octavio llegó a comentar que él tenía un video tomado por un satélite de la Guardia Nacional que le permitía ver desde el aire cómo habían bajado a Octavio y lo habían asesinado en el piso y luego lo habían subido. Pero toda esa serie de información falsa, a veces malintencionada y a veces simplemente por el cúmulo de datos que se dieron a conocer, provocaron que la gente hiciera una versión en la que, por supuesto, todos creían que habían asesinado y ejecutado, sobre todo a Octavio. Al final, no hay ningún estudio pericial, ningún análisis que confirme esto, tan es así, que no se les acusa de ejecutarlo, pero sí de provocar que él se disparara al video. Carlos, te saluda, Adis, con mucho cariño y respeto a tu trabajo, lo sabes. Hay dos puntos que yo creo que al público, no solamente a mí, nos hacen ruido. Por ejemplo, recientemente decía Berta Ocaña y su padre de un Octavio Pérez Ocaña que el testimonio de los dos acompañantes de Octavio Ocaña fue contundente e inculpaba de homicidio a estos dos policías. Y mi segunda pregunta, ¿por qué no aparece o no hay una prueba de pólvora en las manos de Octavio de ser así? Mira, claro, te contesto lo que yo sé en cuanto a la prueba de pólvora. Yo desde los primeros días también pregunté por eso, porque eso hubiera sido por supuesto de una prueba irreputable de que él se disparó. y la respuesta que me dieron en aquel entonces fue que si recordamos a Octavio se lo llevan vivo del lugar en el que sucede toda esta situación. Lo bajan de la camioneta, lo suben a una ambulancia y lo trasladan al hospital. Lo que me comentaron en aquel entonces fue que los paramédicos, los médicos del hospital y el personal del hospital que manejó su cuerpo lesionado en un momento y posteriormente ya su cuerpo sin vida hicieron lavados, hicieron intentos de recuperarlo, le untaron algo de alcohol, algún tipo de sustancia que usan los médicos y por eso mismo habrían perdido los residuos de pólvora en el caso de la prueba de provisonato. En cuanto a la versión que me dices de los acompañantes de Octavio, no sabría decirte exactamente que declararon, no tengo la declaración, no sé qué habrán dicho eso, pero lo que sí te puedo decir, querida, dice, es que a pesar de lo que ellos hubieran podido declarar, no sé lo que declararon, pero lo que ellos habían declarado tiene siempre que hacer match, tiene que concatenar con el estudio pericial y el estudio científico que es al final lo que sustenta una acusación, porque ellos podrían decir, sí, nos estaban disparando y las balas pasaron junto a nosotros, pero cuando haces un estudio pericial, si el estudio pericial no te resuelve o no te confirma o no te precisa que sí, esto, por más que ellos hayan dicho eso, el estudio pericial es algo científico que no hay forma de refutar, en este caso recordemos que incluso la familia de Octavio, va a aportar su propio perito, no sé qué habrá concluido el perito de la familia de Octavio, pero lo que sí te puedo asegurar es que no cambió la versión de la Fiscalía, tan es así que el juez impone la sentencia por homicidio simple. Ahora, Carlos, de este lado te saluda Erika González y mucho justamente se ha hablado de los fiscales, como si el anterior fiscal pues no quisiera colaborar con la familia en cuanto a esta situación y al cambio del mismo, entonces se esclareciera todo mejor en favor de, pero después de escucharte esto, los fiscales siguen en una misma línea, no es que hayan cambiado versiones. Hola Erika, no, la versión de la hipótesis es la misma desde los primeros avances de la investigación desde el día que hicieron el levantamiento de los primeros indicios hasta ahora, la hipótesis que han tenido siempre fue la misma y se fue sustentando conforme todos los estudios. Los policías persiguen a Octavio, Octavio no se detiene cuando le dicen que se detenga, le piden que se detenga por el parlante, él acelera su camioneta, ellos lo persiguen, Octavio lleva la pistola en la mano, ellos le disparan a la camioneta, Octavio no se detiene pero sí recibe balazos, la camioneta en la parte de la defensa, él sigue su fuga y entonces los policías llegan al momento en que le pegan a la camioneta, provocan que la camioneta se suba en un pequeño barran, en un pequeño monte de arena y es ahí donde se voltea y es en ese momento, en el momento del golpe que él se detona el arma y se provoca el disparo. La versión siempre ha sido la misma, el cambio en este caso de la situación del fiscal Alejandro Gómez Sánchez y el fiscal actual es la imputación que hicieron, en el momento anterior del fiscal Alejandro Gómez Sánchez solo los estaban acusando de abuso de autoridad con el cambio del fiscal y con la búsqueda de justicia que te comento y que te decía que hace la familia de Octavio, ellos logran que la fiscalía busque incutarles el delito del homicidio a pesar de que no lo ejecutaron pero provocaron la muerte y es lo que sí hicieron a la búsqueda lo que también es un hecho. Sí, no, 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 que palabras del pasado de Octavio perdón, era que ellos sí tienen estos peritajes y que el policía ya abajo de la camioneta había accionado el arma para rematarlo y perdón que es decirlo así pero así se había dicho. Sí, 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 llegué a escuchar esa afirmación del papá de Octavio pero lo que es un hecho es que ese ese peritaje no sé si realmente exista pero no fue aportado a las pruebas de la fiscalía y tan es así que ha reprimido ahora de que el juez analiza el caso el juez no los acusa de delito de homicidio doloso agravado que si hubiera sido esta situación que tú bien relatas ahí hubiera existido el agravante del abuso, del dolo, de la ejecución, del uso del arma de cargo. No hay ningún agravante en este caso, por eso los acusan de homicidio, de homicidio simple nada más. Carlos, gracias por todo lo que nos estás aclarando. También lo que es un hecho... Sí, claro. Lo que es un hecho, perdóname, es que la defensa del policía está buscando echar abajo esta acusación porque lo que ellos argumentan a los policías, que en este caso está detenido, es que ellos hicieron su trabajo al intentar detenerlo. Ellos dispararon porque vieron que él tenía un arma y que si él no hubiera tenido el arma, no se hubiera disparado y no se hubiera quitado la vida. Es decir, ellos argumentan que ellos jamás le dispararon y por supuesto es la forma en la que ellos buscarán defenderse. Además de la sentencia a lo que iba, querido Carlos, condenatoria por abuso de autoridad y homicidio, está la recomendación de derechos humanos. Esta también habla de homicidio. Sí, claro. La recomendación de derechos humanos es parte de un análisis que hace la misma comisión. Analizan todas las pruebas que entrega la familia y sí, por supuesto, la comisión encuentra que sí hubo un exceso, que sí hubo un abuso, pero al final los peritajes como tal, los peritajes y los estudios científicos que se aportan a la carpeta de investigación son los que hacen los peritos de la fiscalía y en este caso, si la familia de Octavio incluyó sus peritajes, tendrían que sustentar lo que es la acusación y en este caso la acusación siguió siendo la misma. ¿Tú nos estás diciendo que la familia o la defensa de la persona del policía que está ahorita sentenciado o recibió esta sentencia puede apelar? Sí, por supuesto, eso es parte de cualquier juicio. Existe la forma, cuando alguien te sentencia, cuando un juez te sentencia, toda persona tiene derecho a apelar esta determinación del juez y ya veremos si lo hace la defensa de este policía, pero entiendo que sí buscará hacerlo porque sí, ellos argumentan que no. Si no es porque Octavio tiene esa pistola, no hubiera existido ese disparo y ellos nunca hicieron que él se disparara, sino que ellos estaban haciendo su trabajo. Esa es la defensa del policía. Incluso desde que hicieron las primeras declaraciones, esa era la explicación que daba el policía, que ellos actuaron de esa forma porque vieron que Octavio estaba armado y por eso iniciaron la persecución. Oye, pero hoy les dictaban sentencia a las dos de la tarde, ¿supiste en qué quedó? No. No lo sabemos, ahorita vamos a... Yo sé que están en audiencia, no sé si ya terminó, pero hace unos 40 minutos que pregunté, me dijeron que todavía estaban en audiencia y hasta ahorita no me reportan que hayan terminado ya. Hasta aquí la información de primera mano. Gracias a mi compañero Carlos Jiménez por esta aclaración. Y bueno, es un dictamen, no de Carlos Jiménez, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Es correcto esto, no, Carlos? Perfectamente he dicho, Gus, sí, porque desde el primer día que yo di a conocer la información, mucha gente se me fue encima diciendo que yo defendía a los policías, que yo quizá odiaba a Octavio, que yo, ¿quién me estaba pagando? Yo solamente me encargo de difundir el trabajo que está haciendo la autoridad, en este caso el peritaje que hizo la autoridad, las pruebas que aportó la familia de Octavio y al final una sentencia que ya no es ni del Ministerio Público, ni de la Fiscalía de Octavio, sino de un juez que analizó todo lo que se le entregó y determinó esta situación. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Carlos Jiménez, el C4. Un reportero especialista en temas policíacos. Claro.